De acuerdo, lo siento por este. Tenemos un quiste que se formó dentro del labio y lo está presionando desde afuera del labio, empujándolo adentro y está por toda la barba. ¡Asco! ¡Mira cuánto sale! Es como serpentina que sale. Y queda en toda la barba. Va a oler muy mal. En los labios, en el vello facial... ¡Oh! ¡Bien! Aquí tenemos una espinilla cerca de la línea de los labios, sin manos. Eso requiere talento. Sin manos hasta que reviente. Bien, es un furúnculo gigante justo arriba de la ceja. Es una zona peligrosa de la cara. Debes tener mucho cuidado cuando intentas reventar esos. Se disparó por todas partes. Muy bien, piel impecable. ¿Quieres una piel impecable? Este es un pequeño dispositivo de microagujas con serum en su interior. Tienes que asegurarte de que el serum está diseñado para ir debajo de la piel. No puedes poner ácido hialurónico de cualquier marca y esperar resultados. Su piel se veía genial antes del maquillaje. Creo que dos días después, con maquillaje, no es una imagen útil. Pero justo antes de esto, cuando no tenía nada de maquillaje, la piel se veía muy bien. Este puede ser un buen procedimiento cuando se hace bien con la persona correcta y los productos adecuados. Ahora tenemos un poco de acción a SMR de depilación. Este sujeto va a pasarlo mal y ella lo está disfrutando demasiado. ¿Puedes oírlo? Siente mucho dolor. No tiene piedad. ¡Bum! Le sacude la cabeza. Mira lo rojo que está. Y luego las orejas. Va a necesitar un ajuste quiropráctico en el cuello. Arranca el pelo de las orejas. Eso es desagradable. La nariz. ¡Hizo ambas a la vez! Aún nos queda una oreja. ¡Qué dolor! Amigo. Muy bien. Tenemos una herramienta y guantes. Presión desde abajo. Muy buena técnica. No sé si lo sacaron todo, pero no estuvo mal. De acuerdo. Hay un quiste aquí. Probablemente se creó a partir de un pelo encarnado. Y lo están sacando. Lograron sujetarlo con fuerza y todo el interior sale sin problemas. Con el pelo envuelto alrededor. Me gusta. Estuvo bien. 10 de 10. Sabes que va a ser bueno cuando sucede en una barbería. Tiene la cosa del cuello justo ahí y lo está apretando con sus propias manos. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé por qué los barberos hacen esto. No en Estados Unidos. Gran absceso. Justo en la zona de peligro de la cara. No te revientes estos granos. Ve a ver a un médico. Mira todo lo que salió de ahí. Gotea en su nariz. No lo hagas. Este video muestra la eliminación de lunares usando un electrobisturí para cauterizar y eliminar los lunares. No lo recomiendan los dermatólogos porque no puedes enviarlo a patología para asegurarte de que no sea canceroso. Veamos esta increíble extracción de espinilla. Esto podría ser un poro dilatado de Weiner porque está cerca de la superficie de la piel. Los comedones en los labios son súper dolorosos. Parece que tienen guantes, está usando un pañuelo y aplastándolos. Área súper sensible. Uno tras otro. A este paciente le ofrecería una solución con láser para ayudar a cerrar los poros y quitarlo del labio. Este no es el típico reventamiento de grano. Él extrae todo el quiste con sal. Con esas pinzas se va a sentir mucho mejor. Vaya, es mucho más grande de lo que pensaba. Increíble. Eso debió ser muy doloroso. Miren lo grande que es esa cosa. No es una broma. Se sentirá mucho mejor.